Con la asociación nos ha ido muy bien, o sea, con la asociación empezamos a conocer muchas cosas, entre ellas que la finca es una gran empresa, cierto, que hemos recibido muchos beneficios, por ejemplo, certificaciones, pertenecemos a, la finca está certificada con Rainforest, UTZ, Flow y 4C. Pues con estos sellos la verdad nos hemos visto muy beneficiados porque nos ha dado un valor agregado al café. El beneficio con la Alianza Productiva es que aprendimos a trabajar en nuestra finca y a tener una mejor calidad de vida. Bueno, estamos con Don Víctor, pionero en Fresno, digamos, de todo un proceso orgánico del café. El beneficio de este equipo es totalmente en seco. ¿Qué beneficios traemos? Que la cereza me va a salir con musílago y la cereza con musílago va a tener más nutrientes cuando la voy a llevar al compostaje, al hombro y cultivo. Y fuera de eso no estoy contaminando con toda esta agua que pasa por el sistema. El beneficio de este equipo es que no daña tampoco el café, pues el sistema que tiene, que es un sistema en acero inoxidable. Es importante asociarnos porque es la única manera de poder hacer volumen en la parte productiva. Y también, pues en la parte ambiental, poder también pasarle proyectos al Ministerio del Medio Ambiente, a Cortolima y a las entidades que tienen que ver con contaminación. Bueno, nosotros con el modelo de alianzas productivas y con la resolución a café, se montaron 138 sistemas modulares en el municipio de Fresno, Palocabildo y Herveo, donde se beneficiaron que no estemos echando a campo abierto tanto los desechos líquidos y hacerle tratamiento a los desechos sólidos. La alianza productiva, cuando nosotros necesitamos recursos, hay un fondo rotatorio, entonces nosotros nos prestan, pagamos y vuelven y nos prestan y podemos hacer algunas inversiones. Una de las maneras más importantes de poder obtener recursos y tener reconocimiento tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tiene que ser grupos. Es una, como cuando se habla de comunidades, una común unidad entre varios, aportando ideas y que todo se desarrolle bajo la convivencia, el buen trato y que sea justo para cada una de las personas. Muy bueno, muy bueno, yo realmente tenemos cafeteros o asociados muy buenos, muy emprendedores, muy comprometidos y seguro que con el apoyo del ministerio y gobierno salimos adelante. Pues con el apoyo del ministerio, nosotros la verdad nos hemos visto bien beneficiados. A futuro yo sé que vamos a hacer cosas grandes.